Llegó el fin de semana de Xbox aquí a ST Games, así que todo el mundo con pluma y papel porque los días 25, 26 y 27 de julio, todos los juegos de Xbox One y Xbox 360 estarán a 20% de descuento. Y no solo eso, todas las consolas de Xbox estarán a 5% de descuento. Y cabe destacar que ST Games cuenta con la más grande variedad de videojuegos de Xbox. Así que ya saben, apunten 25, 26 y 27 de julio el fin de semana a Xbox. Aquí en ST Games, más que videojuegos.